Finitud y el plan Tanta tristeza arrojada al mar embravecido que la consume en un tren de olas furiosas Tanta alegría derramada sobre la playa encendida en esos leños jóvenes Alrededor decadencia y maravillosa explosión juvenil a la vez sin chocarse La luna enmarca sin estar y sin ser solo mostrando a los otros bañados en su haz y bailando estaban en el éxtasis del alcohol y la música Mientras el amor va ganando los cuerpos Mientras las llamas pasan a las pasiones de brasas encendidas Mientras el cansancio también gana los cuerpos en el sueño Mientras todo eso pasa el sol comienza a reescribir la historia de un nuevo día Y al despertar los enamorados, los borrachos, los perdidos y los amigos Todos, casi sin acordarse Empiezan a seguir al sol en sus pasos armónicos Empiezan a reconocerse otra vez y ahora diferentes Porque las olas y la arena y el fuego y las canciones Y el fragor de los cuerpos enamorados Produjo algo en sus vidas Acaso escribió en sus almas Acaso solo cansó sus cuerpos Acaso compartieron Y se sintieron más unidos a otros que nunca Acaso pudieron entrever la magia del adentro en su plenitud Y atisbaron otro espacio y tiempo Lo mismo le pasó al oficinista y al vendedor y al obrero ¿Acaso el afuera determinó el adentro? No El adentro significó el afuera Y no importó tanto qué, sino cómo Todos empezaron y terminaron igual Con su alma trastocada y su cuerpo distinto ¿Qué cambió? ¿Dónde cambió? Las cenizas quedaron como mudo testimonio del fuego vital Siempre es así Y está bien